Se preguntarán qué es esto Es mi nueva lámpara fabricada por mí Es un triángulo, sí Y esa barra que está ahí es un parlante Bluetooth La gracia que tiene es que puedes cambiar de colores En verdad tengo casi todos los colores Como... no sé, hay muchas cosas Y funciona... no creo que use esto, pero igual lo tengo Este es de otros colores Este es un fade Se va apagando Y luego prende otro color Se puede acelerar de hecho Deja de acelerarlo Ahí lo aceleré Tengo luz flash No sé, soy feliz con esto Y luz normal, obviamente Si uno quiere como... se apaga también Y se prende Es la lámpara perfecta Y le puedes bajar la intensidad de la luz Acá en la cámara se ve horrible, pero en verdad se ve muy bacán esta luz Y puedes usarlo con todos los colores así Genial, ¿no? Me demoré cuatro horas ¡Cuatro horas! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!